¡Suscríbete al canal! Así que vamos a empezar por el parche 4.2 Como sabéis esta mañana ha sido actualizado el servidor al parche 4.2 En el cual tenemos diferentes modificaciones, diferentes cambios Que os dejo las notas del parche en la descripción Si bien es cierto en el anterior vídeo que hice acerca del posible contenido La verdad es que acerté todo o casi todo Porque bueno, más o menos lo que se va viendo en el servidor PB suele ser lo que vaya a salir Así que podéis echarle un vistazo Y también deciros que hay diferentes archivos que todavía no han sido puestos en libertad Pero que ya están dentro de nuestras bases de datos de lo que viene siendo el juego Y todos tendréis en vuestras casas, en vuestros ordenadores Como puede ser lo que estáis viendo aquí El Splashar de Asse y el Splashar de Renekton Tierra Chicharrada Estas dos skins que supongo que estén disponibles muy pronto Y también los archivos de audio del ExaKill Eso quiere decir que próximamente veremos este nuevo modo de juego No sé cuándo, no obstante en el momento que lo sepa jugaremos partiditas Incluso haré un directo para ese 6 vs 6 Que yo creo que tiene que estar muy guapo Y va a ser bastante divertido Diferente modificación del metagame, ya sabéis Y oye, también si alguien se va a comprar los aspectos de Renekton y Axe Pues podéis participar Yo seguramente a lo mejor el de Renekton es que está muy guapo, la verdad Es guapísimo esa skin y me gusta bastante Así que bueno, ya veremos Pero bueno, eso sería más o menos lo que ya tenemos en este parche 4.2 No se sabe nada de nuevo campeón No obstante yo creo que durante estas semanas Durante esta semana o la siguiente Ya tendremos noticias acerca de un posible o futuro campeón Así que bueno, pasemos ya directamente a hablar del lore Referente al lore o a la historia Últimamente se ha hablado mucho de invasiones del vacío De congelación global En torno a la historia de Lissandra y el supuesto campeón Velcro Y de si los invocadores seríamos capaces de intervenir O interactuar con la historia De poder participar, vaya Riot contestó que están desarrollando varias amenazas potenciales a Valorant Y les gustaría centrarse en las historias sobre los campeones Fijaros que muchos campeones tienen notas o pequeñas referencias a invasiones O la vuelta de diferentes amenazas Como pueden ser, bueno, pues por ejemplo Lissandra, Axe, Sejuani Y bueno, todos estos campeones nuevos que van saliendo Siempre suelen tener amenazas O suelen tener, cuando vengan estos vais a flipar Cosas de ese estilo, ¿no? También comentan que si Runaterra se ve amenazada Y poderosas fuerzas se enfrentan Los campeones serían la clave para determinar Esto me hace que en pensar Podríamos estar hablando de un modo campaña En el cual interactuásemos contra la inteligencia artificial Lo que vendría a ser el sistema PvE Vaya, personajes versus el entorno Quizás le dé otro enfoque al juego Quizás también podríamos jugar con nuestros amigos versus la máquina Podríamos hacer cosas bastante guapas, yo creo De todas formas, sea cual sea el camino Creo que Riot, sinceramente, crea grandes historias Eso sí que es verdad Por lo tanto, yo creo que nos sorprenderán Pero creo que Riot ha dicho bastantes cosas aquí Creo que nos deja bastante que entrever Porque creo que podemos ver próximamente eventos bastante llamativos Y en los cuales cambiamos la historia del juego con nuestras acciones Eso mola Por último, un tema que no me gusta para nada Y es que, como han puesto en las notas del parche Que, por cierto, vuelvo a repetir Tenéis en la descripción Dice lo siguiente Como hace tiempo que el diario de la justicia no sea publicado Eliminamos el enlace del cliente Aunque echaremos de menos el diario de la justicia Estamos investigando futuros estilos narrativos para League of Legends Y recalcan La pestaña Historia, también conocida como la pluma Se ha eliminado del cliente del LoL Vale, esta pluma ha sido eliminada del PvE Hace mucho tiempo Y ha sido modificada para que ahí esté el sistema de repeticiones Ese sistema de repeticiones que lleva meses en el PvE Y que todavía no hemos visto ¿Por qué no hemos visto ese sistema? ¿Por qué la gente todavía tiene que apañarse con el LoL Replay? Que va bastante mal A mí, sinceramente, ya ni me funciona ¿Qué está pasando aquí? Porque si el sistema funciona bien dentro del juego Yo lo he probado Tú juegas una partida Le vuelves a ver la repetición Y va perfectamente ¿Por qué motivo? No lo pueden implementar O no pueden ponerse a saco con él Que yo creo que en un par de semanas lo podrían tener listo Yo creo que son las cosas que al LoL le hacen falta Y las cosas que no sacan Por favor, Riot, tener en cuenta estas cosas Porque yo creo que detalles de este estilo Mejoran muchísimo el juego Vosotros podéis ponerme qué os parece Este tema, vaya Y yo creo que como todo el mundo Queréis este sistema ya implementado Para poder ir directamente a, por ejemplo, a XP Y visualizar una partida que ya haya jugado Para aprender, para lo que sea Vaya, para ver lo que es la build Yo creo que todo el mundo está deseando este sistema Así que por favor, Riot, implementadlo Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Próximamente más noticias Si tengo alguna noticia acerca de campeón, skins, etcétera, etcétera Ya sabéis cuál es vuestro canal Podéis suscribiros, darle a me gusta Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!